Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Vicios opuestos a las virtudes de humildad 1. Soberbia Veneno oculto que mata al alma si no se pone a tiempo el antídoto de la humildad. No parece exageración decir que en muchas personas la mayor parte de sus palabras, de sus acciones y aún de sus devociones y obras piadosas, llevan este sello falso que las inutiliza para el cielo y esto aún dado el caso de que no entraña en pecado. La soberbia es hija de Satanás, nacida de su mismo ser y madre general de todos los vicios, a todos ellos los engendra y lleva en su seno. De la soberbia se deriva como causa natural todo desorden en las operaciones del alma y aún los mismos desórdenes materiales. Ella envenena los actos del espíritu y es la principal destructora de toda virtud y de toda santidad. Todo pecado la lleva consigo en más o menos escala y es una epidemia universal. Se introduce e infiltra en lo más secreto del corazón del hombre. Con infernal malicia lo adormece con la capa de la hipocresía y de la falsa piedad. Hay muchas clases de soberbia y casi no existe alma que no la lleve consigo en más o menos escala y de uno u otro colorido. Ella se esconde en los más ocultos pliegues del corazón y de tal manera que a no ser con la luz esplendorosa de la gracia jamás se la descubriera. Se amolda, diré, con todos los estados, carácteres y puestos. Lleva por compañera inseparable a la impureza, al rencor, a la venganza, a la envidia, a la ira, a los celos, a la hipocresía, al orgullo, a la obstinación y a otros muchos en más o menos escala. Tiene otros vicios de segunda orden como la murmuración, el respeto humano, el amor propio, la vanagloria, la doblez, el engaño, la mentira, el egoísmo, la presunción, la astucia, la falsedad, la afectación y otros muchos forman este segundo cuadro en que la soberbia vive y se recrea. La incredulidad, pedantería, riquezas, adulación y honores son sus armas favoritas. También en los vicios, como en las virtudes, hay comunes y ordinarios, espirituales y espirituales perfectos. Todo lo creado, todo cuanto de las manos divinas de la omnipotencia infinita ha salido, tiende a la gratitud, al amor, a la alabanza hacia el creador. Ya se verá si es grande la soberbia que fue la que hizo a la omnipotencia infinita crear el infierno para castigarla debidamente. Flori canto, Santa María, Reina de la Paz. Adiós. 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 Gracias.